no amigo que llamó ese taxi me di vuelta wea me di vuelta wea escuché el choque no se para el mano se para el mano retírese caballero no tiene nada que hacer acá por favor porque está entorpeciendo el proceso aquí por favor taxi pero 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 qué manera de llegar amigo what the fuck des imbécil lo que era que me lleves no que me atropelles pero soy tu oídos quiero escuchar sus exigiones exigencias exigencias no eso es mi hijo de hola amigo quitamos en punga oh no 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 dios mío que desastre jajaja una verga somos boluda entonces nada lo voy a arreglar de chile pero ya de poco me anda dejando me anda dejando atrás alguna vez que una persona no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser quiero escuchar estreeeees quiero escuchar estreeeeeeeeess eeeeeee mierda lo hice igualito eeeeeee Que onda con el culiao Mierda es igualeta Hay que toque Wicked Wicked Pasamos por adentro del hoyo Ya andan en el Venice, no lo puedo creer No ¿Pero que es eso? Esta como para hacer un unión Si bro ¿Quién pidió UEB? No mames culeros UEB inbound UEB also inbound Get ready Vemos verme y empezar a hablar como yo Uno de todos los que me han visto Es de que, wow eres muy bonita Estas muy chiquita AHHHHH La concha de la puta madre que lo parió No apague el auto boluda Hoy la debilidad de las caps BIENBA ¿Se imaginan perder este robot? Un suicidio Literal Literal es un regalo de dios Ay 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 No No No, no ¿Qué crees muerto de hambre? Hola Ah No 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 Mira es que me llamó un amigo Me llamó un amigo Sin llamar con un amigo pero te escucho a ti Guau ¿Qué? AHHHH Que tienes que marcar un fiscal No No Bueno con mayor Loco me cayó la puta farola No Me cayó la puta farola ¿Qué quieres que yo haga? No Me cayó la puta farola negro Si Lo entendí Mira Si Alguien dice 7 Tú dices Te escupo Y si alguien dice 4 Tú dices Te escupo Y si alguien dice 5 Para el culo te la hinco No Ese yo no te lo enseñe eh Escucha me necesito hacerte una pregunta Porque antes de que tú nazcas con tu papá Pensábamos algunas cosas que podían llegar a pasar ¿Eres de tirarte del auto el movimiento? Cosas así Y Limpiar el auto con el M es medio raro ¿Y limpiar otra cosa? No Joda Y Como tú quieras Ay Tan servicial él Si soy una persona demasiado servicial Me gusta apoyar a la gente Ah ¿Qué quieres apoyarme? Y Si Ah Amigo Que de que tiene de malo Bueno Te dejo voy a ver algo rapidito y voy Claro Hasta luego Hasta luego Pensé que mi mamá se había disfrazado ¿Qué te pasó con la voz hija? A la voz Ay no Nadia no crezca por favor Nadia no crezca por favor Me Esconejo Ay no Ya Os